Hoy les comparto información sobre el ingreso de un frente frío número 2 de la temporada en Nicaragua como pueden ver en el mapa ya está surgiendo efecto y es que va a provocar a partir del miércoles 9 de diciembre vientos de hasta 40 kilómetros por hora en el norte y caribe de Nicaragua luego de eso esto va a traer un importante descenso en lo que es las temperaturas en gran parte del territorio nicaragüense según indicaron en un comunicado los especialistas del instituto nicaragüense de estudios territoriales y NETER las temperaturas mínimas esperadas van a estar en lo que es el caribe norte caribe sur entre 19 y 21 grados centígrados lo que es el centro de nicaragua entre 17 y 18 grados centígrados lo que es occidente león chinandega entre 20 y 21 grados centígrados lo que es el pacífico central que puede comprender lo que es Rivas, Carazo, Managua, Masaya, Granada a temperaturas de 18 y 19 y hasta 20 grados centígrados y uno de los grandes beneficios que siempre en el norte de Nicaragua van a experimentar temperaturas desde 12 grados centígrados en lo que es Ginotega, Matagalpa, Estelí les vamos a estar trayendo videos de cómo esa neblina está a partir de mañana en el norte lo que es este sistema frontal va avanzando lentamente hacia el norte y noreste del país desde el día miércoles verdad y sobre todo va a generar como les decíamos bajas temperaturas y se espera que se registren lloviznas o lluvias moderadas en el norte del territorio nicaragüense mayormente se espera de que se registren temperaturas desde 12 grados centígrados entre el miércoles y jueves en el norte de Nicaragua los nicaragüenses pues van a sentir un frío bastante delicioso y como dicen los fríos de diciembre, los aires de diciembre y esperamos también pues que caminen abrigados siempre con sus mascarillas manejen despacio los que circulan por la carretera el crucero recuerde de que puede que se ponga bastante neblina entonces les invito a conducir siempre despacio con las luces encendidas atentos a no salirse del carril y si es posible verdad como una nueva recomendación que les hago ya que yo circulo casi semanal por acá es conducir en carriles de extremo a extremo le llamo yo que es conducir en el carril derecho de cada vía esto es para evitar pues que si hay mucha neblina usted tenga una colisión con otro vehículo por la neblina que se pueda poner muy densa y sobre todo maneje despacio recuerde que nos tenemos que cuidar tanto de los accidentes de las pandemias y pues para disfrutar con la familia tal vez una cena navideña con los amigos saludarnos de largo una llamada y los queremos pues siempre como un visitante de nuestro canal y no como noticia verdad ya saben el frente frío número 2 estaría entrando lo que es el miércoles 9 de diciembre y estaría estacionario lo que es el día viernes así que los invito a caminar sus abrigos en el norte de Nicaragua espero sus comentarios opiniones que quieren que grabemos que lugares quieren conocer de Nicaragua que con todo el gusto estamos anotando las peticiones tenemos un librito donde anotamos los lugares porque hay personas que nos comentan lugares muy bonitos para ir a visitar lo que nos retrasa en veces es el tiempo les invito a suscribirse a Canal Nicaragua a activar las campanitas de las notificaciones a compartir nuestros videos con amigos, familiares en Nicaragua, en el extranjero, en los departamentos con la mamá, el papá y sobre todo también pues les quería comentar esta noticia de que viene un frente frío un rico clima y para los que viven en Ginoteca pues tomarse un café con temperaturas más ricas de las que ellos tienen pues eso es una gran bendición así que les pido se cuiden cuiden a los niños y sobre todo conduzcan despacio siempre con la mascarilla así que hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!